Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Comenzamos en septiembre y lo hacemos con algo más de tranquilidad en los mercados. ¿A qué se debe este respiro que nos dan los índices? Se lo vamos a preguntar a Sara Pérez Frutos, que es directora general de Dracon Partners. Muy buenos días, Sara. ¿Cómo está? Buenos días. Sara, como comentaba, parece que los ánimos se calman un poquito, al menos en la renta variable española. Ayer vimos cierres superiores casi al 2%, llegamos a los 10.500 puntos. También buen tono en Estados Unidos. ¿A qué se debe este buen tono que parece que se está respirando? Pues bueno, la verdad es que hemos tenido un discurso del presidente Obama en Estados Unidos entre el lunes y el martes, diciendo que iba a poner nuevas medidas de estímulo para la economía, que no iba a permitir que se cayera en esa doble recesión. Esto ha coincidido con la vuelta de los inversores europeos de este largo periodo vacacional, que el mes de agosto la verdad es que ha estado bastante bajo de liquidez, como suele ser también por otra parte habitual. Y hemos tenido un principio de un estreno del mes de septiembre realmente eufórico, podríamos decir. Las bolsas europeas se comportaron de una forma excepcional y Estados Unidos animó y apoyó. Es verdad que también tuvimos un dato del ISM que ayudó, pero que ya no nos movemos solamente por unos datos macro que últimamente venían siendo más negativos que positivos. Así que ha sido un conjunto de cosas, pero sobre todo yo creo que ese mensaje que ha transmitido el presidente norteamericano, de que no se va a dejar que caiga la economía y si se tienen que poner nuevos planes de estímulo, se van a implementar y lo antes posible. Sara, sobre la economía en Estados Unidos le quería preguntar, se está hablando mucho de esa posible vuelta a la recesión, de ese famoso double dip, hasta el presidente de la FED, Ben Bernanke, ha dicho que el futuro parece ser incierto. No sé, ¿qué escenario maneja usted? Hombre, todas las palabras de los presidentes de la FED siempre son analizadas y examinadas con lupa. Recuerdo los años de los discursos de Grispan, donde simplemente cómo hacía el espacio de las comas y las palabras ya se interpretaba de una manera o de otra. Lo que está claro es que no tenemos muy claro la velocidad de la recuperación. Estados Unidos salió con una fuerza muy importante por todas esas ayudas. Recordemos que el PIB del cuarto trimestre se situó por encima del 5%, que el primer trimestre se ralentizó, que nos quedamos en el 4% y que ahora ya la revisión que hemos tenido la pasada semana de cómo ha ido el crecimiento en el segundo trimestre nos lo ha dejado en un escaso 1,4%. Ahí es donde han saltado las alarmas, ahí es donde todo el mundo ha dicho, hemos subido pero vamos a volver a caer, entraremos en recesión. Nosotros desde Dracom Partners no creemos que en Estados Unidos se vaya a volver a entrar en una recesión. ¿Qué es verdad? ¿Que se ha notado que la debilidad de la economía es estructural? Sí. ¿Por qué? Porque en cuanto quitas esos estímulos la economía se cae. Ahora lo que se tienen que seguir implementando son las reformas. Recordemos que desde hace un año aquí tenemos aprobada la reforma del sistema sanitario y la reforma del sistema financiero. Eso es positivo pero ha tenido un grandísimo coste electoral para Obama. Se enfrenta a las elecciones ahora mismo del Congreso, las legislativas en el próximo mes de noviembre y parece ser que va a cosechar una derrota bastante abultada. La popularidad le ha caído, tiene los temas geopolíticos sin resolver, saliendo de Irak, con Afganistán recrudeciéndose. ¿Qué es lo que va a pasar? Esas son las dudas que ahora mismo también están afectando a los mercados. Al final parece que las guerras en términos de economía vienen bien y que si se sale de un sitio es porque se quiere empezar en el conflicto en otro lado para que esa economía de guerra, si ahora retiramos 200.000 marines, ¿dónde los llevamos? ¿Qué les hacemos? Les mandamos a casa. Eso es lo que ahora también subyace dentro de estos temores de otra recesión. Sara, le quería preguntar por el mercado de divisas. Estamos viendo esta remontada del euro frente al billete verde. ¿Cuál es el escenario al que se enfrenta nuestra moneda? Pues la verdad es que los meses de verano, julio y agosto han sido sorprendentes porque partíamos de un euro muy débil que había llegado a tocar los niveles de 1,18 frente al dólar durante todo el mes de junio cuando se estaba poniendo en credibilidad o en cuestión la Unión Europea por esos problemas de deuda de los países periféricos, esa hipotética quiebra de Grecia o no. Al final parece que todo eso se ha alicatado, se ponen estos fondos de rescate si algún país lo puede necesitar y el euro se recupera porque también a los norteamericanos les hace muchísimo daño una divisa tan fuerte. Pero hemos visto movimientos desde ese 1,18 a 1,32. Luego parecía que ese sostenimiento que se estaba haciendo del euro se caía, se acababa y lo hemos vuelto a tener en niveles de 1,25 y ahora ya no sabemos para dónde va. Tenemos mucha volatilidad, tenemos grandes flujos que están viniendo de Asia y que están recolocando y reasignando sus reservas donde el euro cada vez es una parte más importante y luego tenemos una economía alemana pujante donde no le viene bien un euro fuerte. Recordemos que Alemania es un gran exportador y que cuanto más débil es el euro antes se va a recuperar. Así que muchísimos factores que nos van a hacer ver como poco volatilidad en las próximas semanas. Sara, en el ámbito empresarial una de las protagonistas es Ferrovial, ya que su filial británica BAA ha conseguido colocar en el mercado de bonos 481 millones. ¿Le gusta a usted esta compañía? La verdad es que Ferrovial ha sido dentro de las constructoras o de infraestructuras una de las que más nos ha gustado pero sin embargo la cotización llevamos sin recomendarla meses porque es un valor que ha seguido cayendo, cayendo, cayendo y no puedes ir en contra del mercado. Está muy diversificada internacionalmente, tiene gran parte del negocio como bien dices en el Reino Unido, gran parte en Canadá, en Estados Unidos, es una compañía muy sólida pero que el inversor sobre todo internacional cuando se fija en España y no se ha fijado mucho últimamente lo último que quiere ver es algo que suene a construcción. Les cuesta identificarlo o diferenciar lo que es una inmobiliaria o lo que puede ser un Sacir Bayhermoso que es una constructora enfocada a un mercado residencial con una parte de infraestructuras con lo que puede ser Ferrovial que no te hace ni una casa, por así decirlo. Con lo cual sería una de las grandes apuestas dentro de ese sector construcción en el momento que los inversores internacionales vuelvan a apostar por España. Zara, es curioso que sean estas compañías las ligadas al sector de la construcción las que mayor rentabilidad por dividendo ofrezca. No sé si usted ya nos ha explicado el sector pero si a estos niveles de tipos de interés tan bajos puede ser una alternativa invertir a través del dividendo. Yo siempre digo que el dividendo lo tenemos que pensar si lo queremos como algo que sustituya la renta fija. Si en lugar de comprarnos una letra de tesoro que a un año nos va a pagar un 1,2, nos compramos Telefónica que por dividendo nos va a pagar un 5% pues es más interesante. Pero yo me estoy comprando Telefónica a un precio que puede que mañana ya haya caído ese 5%. Entonces lo que estoy ganando por el dividendo probablemente lo esté perdiendo por el valor de las acciones. Con lo cual las decisiones o las recomendaciones desde Dracom nunca van basadas en el dividendo. Siempre tiene que ser un valor que nos guste, que veamos que puede crecer y que además si tiene una buena rentabilidad por dividendo es un extra. Pero si no lo que ganamos por dividendo lo perdemos en dos malas sesiones y hemos hecho muy mala apuesta. Zara, una de las noticias estrella de la sesión es esa nueva apertura de Zara Online. Es una nueva estrategia comercial para Inditex. No sé si a usted le gusta esta compañía. Pues Inditex me encanta, es uno de nuestros valores preferidos. Se encuentra en estos momentos en máximos históricos la única empresa del IBEX que a pesar de la crisis ha conseguido batir esas cotizaciones, esos niveles de precio. Es una compañía extremadamente bien gestionada y que ha demostrado como también en la crisis no solo se puede ganar dinero sino crecer. Parte del problema del crecimiento de Inditex es que en las tiendas tradicionales las ventas solo están creciendo un 2%. Ya empieza a ser un mercado consolidado que solo crece si hacemos nuevas aperturas en todo el mundo. Sin embargo las ventas online están creciendo de media un 11%. Zara ha visto que ahí hay una oportunidad y ha intentado evitar los riesgos que podía tener o los inconvenientes que podía tener una venta online en un país por ejemplo como España. Es decir, no estamos acostumbrados a pedir la ropa por catálogo, no la tocamos y si no nos vale que hacemos como lo devolvemos. Eso Inditex lo ha solucionado diciendo ves a recoger este artículo a tu tienda Zara más cercana ahí lo tocas, lo ves y si lo puedes devolver lo devuelves sin gastos en la misma tienda. Esto a lo mejor para una chaqueta o un pantalón todavía nos resulta extraño pero toda la línea de Zara Home por ejemplo es una grandísima línea de expansión donde podemos comprar los ambientadores, las sábanas, las colchas y eso es como más commodity que podríamos decir no tan personalizado, no nos tiene que quedar perfectamente ajustados, son medidas estándar y puede ser otra forma más de vender. Si vendemos por ahí será cuenta de resultados, además con una inversión relativamente baja y irá directamente a los beneficios de la compañía. Nos parece una gran idea y una gran apuesta. Zara, por lo tanto nos ha recomendado Inditex, ¿qué otros valores o qué otras alternativas podemos tener en cuenta a estos niveles? Pues por ejemplo Repsol que está en unos niveles técnicos intentando romper esa barrera de los 19 euros después de los últimos anuncios de la venta que ha tenido de reservas junto con la compañía Galp y a los precios que lo ha hecho nos podría hacer reconsiderar el precio objetivo. Si rompe estos niveles desde el punto de vista fundamental nos empieza a gustar bastante más. Los bancos con todas las prudencias y toda la volatilidad que tienen siguen siendo apuestas sin duda. Nos gustarían valores más pequeños cuando de verdad entre dinero en el mercado. Llevamos muchos meses diciendo que Grifols por fundamentales es uno de los que más nos gusta pero que no era el momento. Esperemos que recupere pronto el nivel de los 10 euros y la tendríamos entonces en las carteras. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones. Sara Pérez Frutos, directora general de la Comparnexiafi. Muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros. Y gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden tener toda la información de los mercados y el análisis de los mejores expertos en estrategiasdeinversión.com.